¡Suscríbete al canal! La persigue, le quiere sacar la bola. Buscas una parábola de manera que la pelota vaya cayendo y entre. ¡Paren las prensas! Ayer perdimos al señor Lobo. No se hace de Fernando el Barbas, ahora es Don Kequi. Sí, Don Kequi, ¿a dónde le dejaron después del golpe? Me pegué un golpe para regresarla. La tenía de lado, abierta. Bien rojos, despansurraron a los azules a ver si despiertan. Finalmente en estas playas nada está oculto. A Eber ya se le notan las ganitas. No lo digo yo, lo dice su cara. Era una fiesta de alberca, una pool party, ¿verdad? Mi abuela decía, ese barro es de aguantarse. Porque la vida es todo un show. ¡Continuamos! ¡Gracias!